Hemos hecho un inicio algo titubeante porque había bastantes cambios en la alineación inicial y el equipo ha ido cogiendo peso, ha cogido juego y la verdad es que ha sido un primer tiempo bastante bueno por nuestra parte con grandes jugadas y ha habido cuatro ocasiones muy claras de gol. Yo me he reconocido como una persona que ve el fútbol y que a veces piensas que lo que te ha quitado en las anteriores jornadas te lo podía dar hoy, pero es que ni siquiera hoy generando buenas ocasiones, buen juego y no ha querido entrar esos balones que han estado cerquita de gol. Pero bueno, felicitar a los jugadores porque ha habido un desgaste importante sobre todo en el primer tiempo de juego y en el segundo tiempo hemos gestionado bien, hemos estado muy bien en juego, partido difícil, rival difícil y bueno, pues hemos sacado un punto que sumar es importante porque llevamos una dinámica no positiva en ese aspecto y bueno, pues ahora contento. En el trabajo físico en el primer tiempo parecía que se estaba pagando un poquito las consecuencias al principio del segundo que han sido cuando ellos han estado un poquito digamos más hábiles, han llegado más arriba, pero luego el equipo ha vuelto a reaccionar, ha habido una de Nico que no ha llegado a rematar, otro remate de Dolondo que ha ido al larguero, es decir que el equipo a pesar de todo el esfuerzo que había hecho en el primer tiempo se ha rehecho y otra vez en el segundo ha estado arriba. Yo te voy a decir lo que he comentado ahora en el pospartido que yo creo que las cuatro ocasiones tan claras que hemos hecho nosotros en el primer tiempo no nos las ha hecho ningún rival en todas las jornadas que hemos que hemos disputado, lo cual quiere decir que bueno, pues que estamos ahí, que llegamos bien, pero que evidentemente pues nos falta lo más importante en el fútbol que que bueno, pues que habrá que ver si si tenemos la disposición buena para para hacer gol o bueno, a ver si podemos aprovechar estas navidades para pedirle al golenchero que nos ayude a empujar porque el equipo está en buena dinámica, en buena línea y si es verdad que que estamos mereciendo mucho más de lo de lo que tenemos y y evidentemente es por la por la escasez de gol que tenemos ahora mismo. Como bien comentabas, un punto que viene bien al equipo para afianzarse después de los malos resultados, pero es que es un poco también lo que comentaba hoy el público en Fadurano, es decir, nosotros creamos, creamos y a la mínima que tenemos en contra nos la no la meten. Sí, pero bueno, hoy hemos defendido muy bien las situaciones de juego directo que hemos sufrido mucho en anteriores partidos, la verdad es que los rivales nos tienen cogida la matrícula en ese aspecto, saben lo que nos hace daño, saben dónde pueden buscar sus opciones de gol y bueno, pues a través de esas diagonales, ese juego directo, esos balones largos del portero, pues nos van metiendo un poco atrás y la transición es más difícil, más física y bueno, pues vamos, al final vamos sufriendo mucho ese desgaste porque trasladamos el balón con juego y luego pues sufrimos las embestidas con una diagonal de 60 metros o 70 metros del portero, que la verdad es que está muy bien con el pie y cuesta, cuesta remontar ese tipo de juego, pero bueno, contento porque en líneas generales creo que hemos demostrado que estamos bien, que estamos jugando bien y que bueno, pues que si solo es falta de gol, que solo sea eso. Un puntito, ¿no? Para romper con esa mala racha de resultados que llevabais. Sí, bueno, ya te digo que lo más importante son las sensaciones, de recuperar otra vez el juego, las llegadas, las ocasiones, el día pasado era un partido difícil en Andarroa, el campo como estaba, el rival como estaba, hemos acumulado las últimas tres jornadas también en inferioridad numérica, con decisiones arbitrales que bueno, pues que también forman parte del fútbol, que nos han perjudicado sobremanera y bueno, pues hemos tenido que lidiar con eso y hoy, por lo menos, pues hemos acabado los once y en ese aspecto, pues también feliz y contento.